Mira, no frámanos enteros donde aparcan. ¡Ay, qué chulos! ¡Ay, qué chulos! Bueno, a mí que lo han hecho estos. Mira. Esta zona está muy chula. Mira. La entrada al castillo. Es mejor lo que hacen las películas, ponen un puente elevadizo y ya está. Mira. 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 Mira qué pedazo castillo. Mira y al fondo las fragonetas. muy bonito y aquí paisaje bucólico para hacer un cuadro de solo ya que sí pues a mí sí me lo parece aquí vamos a ver la puesta de sol y a ver qué es eso lo que hay hecho aquí en la plaza esto es un balneario no fastidios está cerrado se utiliza para exposiciones y cosas así ya como balneario no se utiliza un balneario no está mal para los ricachis para los ricachones dicen que era un balneario esto porque no se utiliza de exposiciones pero un balneario pero vamos mira estamos aquí viendo la puesta de sol que es más bonito la puesta de sol o el amanecer votar lo en los comentarios ese es el castillo de la caleza y ese es el de un santo no sé santa catalina s el castillo de santa catalina y ese es el castillo de la caleza ya acabo me acabo de acordar ya voy si me tengo un plan san miguel que tengo la carta seca de tanto hablar para hacer vídeos que viento hace ay estoy aquí en castillo de santa catalina choc pero te lo haré y ese es el castillo de la caleta que está entre los dos aquí no pasa ni el putin ni nadie y si no mandamos los dos infiltrados y si santo y eso y que se 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 Sala alta de San Nicolás Esto que es Mira, esto es Para refugiarte un poco del viento Madre Que aire que hace aquí Castillo En la caleta Desde el castillo de Santa Catalina Ya estamos dentro del castillo De Santa Catalina Mira, parece un fuerte esto Que pide tu miedo De conchas Vamos a ver Mira, qué baldosas Tienen en la entrada Que no se te cuelde ni con un perro flauta Pero mira, qué planto castillo Y ahí la fosa Con cocodrilos Mira, más fosa Pones ahí unos cocodrilos Y quien se quiera colar Se empuja Y que se lo coman los cocodrilos Mira, qué castillo más chulo Está para Para defendernos del Putin Pero perfectamente A ver si tiene narices a venir Mira, por aquí La fosa de los cocodrilos Y ahí la calle Se defiende esto por todos los lados Aquí no se cuelan Aquí está Pues si vienen con submarinos Y quieren atacarnos Por ahí Mira Todos los fragoneteros Ahí va Están aquí En tobles Haciéndose Mira, que chico Mira, que chico Mira, que chico Mira, caio ¿Ya? Mira, que chico Mira, ¿éric Argentina Marilena Lo ecu Gracias.